A continuación, La Caravana del Misterio de Sebastián Derain presenta un review del episodio 5B de la tercera temporada de Star vs. Las Fuerzas del Mal, serie creada por Darren F.C. Hay alerta de spoiler, por lo cual es recomendado no mirar este video si no se ha visto primero el episodio. Sin más que decir, apréstate a escuchar. ¿Cuál es el argumento de este episodio? Durante el funeral de Lekmet, Star comienza a tener visiones de Glossarick en la ponchera. Moon le dice que debe dejar atrás su recuerdo y aceptar que no volverá. Las apariciones de Glossarick continúan acosando a Star, quien desesperada acude a Yana solicitando consejos para deshacerse de semejante horror. La chica Ordonia le dice que definitivamente está embrujada y necesita darle paz al alma en pena para que se vaya, enterrando los restos de algo que haya pertenecido a Glossarick. Star toma los restos del libro de hechizos que consiguió del antiguo templo de monstruos y los entierra en un cementerio para mascotas, lo cual no hace sino empeorar el asunto. Yana le dice que debe enterrar los restos de las pertenencias de Glossarick en un lugar secreto que tuviera significado para él. Star lleva los restos del libro de hechizos al santuario y los arroja en la magia después de agradecerle a Glossarick por haberla apoyado siempre. En ese momento hay un desborde mágico y algo sorprendente ocurre. Star llega corriendo hasta el comedor real, donde le muestra a Moon que Glossarick ha vuelto, aunque luce bastante deteriorado. Aquí concluye el episodio. ¿Qué descubrimos en Resting Pudding? Lo primero que descubrimos en este episodio es que definitivamente Hekapu es hermosa. ¿Dónde están los fanarts de Black Hekapu? El negro le sienta muy bien. ¡Rar! Adoro a Hekapu porque es hermosa. ¿Ya les dije que es hermosa? Si no se los había dicho, se los digo ahora. Y si ya lo había hecho, se los vuelvo a repetir. Lo segundo que advertimos en este episodio es que Glossarick no estaría desaparecido definitivamente, aunque ya desde los promos se sabía que regresaría. La gran pregunta era cómo volvería, y resulta que una de las teorías que publiqué hace tiempo en este canal se hizo verdad. Glossarick volvió desde el pozo de magia en el santuario, aunque todavía no sabemos qué pasa con él y por qué se encuentra en esta condición tan lamentable. Esto sugiere que no será de mucha utilidad en episodios futuros. Otra cosa que descubrimos en este episodio es... El Yarko vive. Al parecer Jan está molesta por ello, como gran parte del fandom ahora. Vemos que Marco lleva la capa que le dio River, pero no considera que lo que vive con Star sea tan importante como para ocultárselo a Jackie. Parece que finalmente Marco siente más confianza al estar con ella. Las condiciones para que suceda el Starco se ven muy difíciles ahora. Pues bueno, apenas entré y me llovieron los Jarcasos, y próximamente los Star Tomasos. Ya bailó Berta para los Starcos. Y tampoco habrá Starkey, que es lo más triste. Lo gracioso de este episodio es que Marco y Jackie se junten con Yana. Como bien hemos notado a lo largo de la serie, Yana no parece tener amigos, por lo cual tiende a pegársele a los ingenuos como Star y Marco. Creo que en los próximos episodios, solo nos queda ver que el episodio del baile de la campana de plata no será un flashback, y se nos revelará que Star le basta con un baile para enamorarse de la gente. Otra cosa importante a resaltar de este episodio, es que cuando Glossary va apareciendo en la habitación de Star, y se manifiesta con este embrujo, notamos que hace referencias constantes al santuario. No es que se trate de que él estaba precisamente embrujando a Star, sino de que estaba llamándola, diciéndole cómo podría hacer que él volviera al mundo real. Él estaba atrapado en la magia. Como bien recordamos, en el episodio Toffee, él le concede toda la magia que tenía a ella para que la multiplicara. Ya lo he mencionado en ese video que se llama El plan de Glossary. Pero cuando Star regresa, lo deja a él atrás. Y antes de que se restaure la magia, Glossary se queda atrapado aquí. Como sabemos, Glossary es el creador de la Alta Comisión de Magia. Por lo tanto, uno de los seres mágicos más poderosos del universo. Al quedar atrapado, buscó la forma de regresar. Aunque ahora se halla en condiciones bastante deplorables. ¿Qué piensas tú? ¿El Yarko será eterno? ¿El Startum volverá de las cenizas? ¿Por qué Yana no tiene amigos? ¿Qué sucederá con Glossary en los episodios futuros? ¿Realmente será de utilidad? ¿O permanecerá estancado en esta condición? Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las Fuerzas del Mal de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.